¡Cocoté! 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 Venga aquí esta muchacha que me pongo yo a pensar Yo soy un hombre y quien te quiere enamorar Eres linda como el sol pero tú soy el mejor Si tú quieres bailar, vamos tú para comenzar ¡Vamos! ¡A ver, es lo bueno que me hace un poquito aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Diparte, galena! ¡Vamos, diparte! Chapa la galena, chapa la galena, chapa la galena ¡Gocote! Chapa la galena, chapa la galena, chapa la galena ¡Gocote! Chapa la galena, chapa la galena, chapa la galena ¡Gocote! ¡Solemání! ¡Solemání!